Y les contamos que ahora nos vamos a Ciudad de México, donde platicamos con Héctor Soberón. Y él nos reveló que se regresa a vivir a México tras separarse de la madre de sus hijas. Y además nos confesó que habría provocado esta separación. ¡Veamos! Por ahorita, mis planes es quedarme ya aquí en México. Es una separación dura, pero al final del día hay sinergia con mi mujer. Se acabó el amor, se acabó el amor. O sea, de repente me dijo, pues ya, se acabó. Fue un golpe muy fuerte. Yo todas las polémicas que de pronto tú mencionabas en algún momento de esta circunstancia que te habían involucrado, que sí con Michelle y todo esto. Mira, yo creo que cansan. Yo creo que cansan. Y más una persona que no está metida en el medio es muy difícil. Es muy difícil sobrellevarlo, ¿no? Y de aguantar, y de aguantar. Ahorita que decía, yo creo que sí cansa cuando ya hay tantas polémicas. Y a lo mejor por eso también, Maripili, muchos prefieren no decir nada de cuando andan con alguien. Prefieren guardarse todo lo que está sucediendo en la pareja. Como esta servidora, bueno, lo digo ahora porque llevo ya tiempo, pero nadie sabía que yo tengo un compañero y llevo ya como cinco o seis meses. Y es mejor uno, pues, mantenerlo calladito porque son personas que están con nosotros, pero no están acostumbrados al ambiente de nosotros. Entonces, es mejor mantenerlo oculto y calladito para evitar, pues, que esas personas, pues, se incomoden un poco con nuestro trabajo, que es bastante difícil de entender. Y la mala energía. Y la mala energía de la gente, porque es la gente. Tírale un besito, amiga, tírale un besito, tírale un besito. Mi amor, un besito, bebé. Eso es lo que me gusta. Tírale un besito, tírale un besito, tírale un besito.